Buenas noches, soy tu hermano Lobo y te invito a que a la luz de la luna, en esta noche de Navidad, juntos dirijamos a nuestro Padre Celestial esta breve oración antes de descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos oración. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo, concédenos compartir la divinidad de Aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar, pidamos la protección maternal de María Santísima diciendo juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, soy tu hermano Lobo, suscríbete a este carnal y nunca rezará, rezará solo. Que tengas bendecido descanso.